Enanitos Verdes Enanitos Verdes Enanitos Verdes Enanitos Verdes Y bueno, seguimos con este reportaje de Enanitos Verdes. Me encuentro aquí con nuestra compañera Karina. Karina, ¿qué esperas de este concierto? Espero que estén bien padres porque hace muchos años que no vienen para acá para tu febrero. ¿Cuál canción es la que más te gusta? La de... es que me gustan todas, es mi banda favorita. Enanitos Verdes 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 Y bueno, aquí estamos esperando ya con este gran ambiente. Somos nuestros amigos de Alterno y vamos nos podrida con más imagen. No, no, no. Nuestra pasión va a parar la cruz Tendremos las velas insumidas Vida afuera de las vidas Ya no creces más en nuestro pasado Háganos un choque en nuestras copas Por habernos encontrado un poder Para vencer, sabe más en nuestro pasado Siento en nuestras cariñas Sin nuestra cariña, ya no creces más en nuestro pasado ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!